La unidad técnica de fiscalización del INE ha determinado que el PRI y el PAN rebasaron los totes de gastos de campaña en la elección para gobernador en el estado de Coahuila. El PRI 25 millones, el PAN 24, el tope era 19. Ahora en el Consejo General del INPE se va a votar esta resolución que probablemente, según el artículo 41 de la Constitución, podría de alguna forma anular la elección a gobernador en el estado de Coahuila. Ahí empezaron los fines y diretes. Aquí el problema grave es cuál será la postura del Instituto Nacional Electoral. Lo que quieren es recobrar la credibilidad perdida, a quién le van a dar la razón y, por supuesto, esto es una cortina de humo nada más para olvidar lo que pasó en la elección del Estado de México. Es pregunta que le haga usted.